Facundo Nejanquis, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola Fabián, ¿cómo te va? Te tiré varios temas, para que te flyes. Primero un saludo a Lucas, para todos los amigos que nos saluda. Te lo damos, te lo damos. Bueno, es un escenario complejo para el gobierno. A ver, independientemente de lo que sucede con los inversores y en el mundo financiero y en el mundo de los decisiones económicos, no porque no sea importante, sino porque nosotros particularmente de lo que nos ocupamos es de lo que le sucede a la opinión pública en general. Es decir, lo que la jerga se denomina el ciudadano de a pie. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Fabián al ciudadano de a pie? Lo que le está pasando al ciudadano de a pie es que independientemente de que las opiniones sobre el gobierno y sobre la oposición se mantienen estables, lo que uno puede ver es la aparición de algunos rasgos que no existían en los primeros seis meses vinculados a cierto escepticismo respecto de dos variables que son fundamentales para la relación entre el presidente y la opinión pública. Una, las expectativas sobre la inflación y otro, que es el tema que vos estabas hablando recién, las expectativas sobre el valor del dólar. Te lo resumo de la siguiente manera. Nosotros venimos sosteniendo desde hace meses que la luna de miel entre el presidente y la sociedad, y una parte de la sociedad, por supuesto, la que lo acompaña, se sostiene en un reseteo de las expectativas. Te lo señalo en un número muy sencillo. En diciembre del año pasado, el 80% de los argentinos, es decir, 8 de cada 10, creía que la inflación iba a aumentar. La misma proporción, es decir, 8 argentinos de cada 10 creían que el dólar iba a seguir aumentando, lo tenía techo. A partir del mes de enero, esos números empezaron a cambiar bruscamente, en el mes de abril de este año, la proporción de argentinos que creían que los precios iban a subir había descendido de 80 a 40%. Es decir, había habido un reseteo muy importante de las expectativas. Porque en realidad, no es que la situación económica cambió, e incluso en la vivencia micro de cada uno, muchos de los encuestados señalan que viven peor ahora que hace 6 meses o un año. Lo que había cambiado son las expectativas. Bueno, lo que nosotros notamos en los últimos 30, 60 días es un deterioro leve, pero deterioro al fin de esas expectativas. Es decir, hay una parte de la población que empieza a ver con cierto escepticismo la probabilidad de éxito del programa económico. ¿Esto significa que el programa económico va a fracasar? No. No. Simplemente estamos diciendo que así como los ciudadanos en diciembre, enero decían que esto iba a cambiar y eso nos mostraba un optimismo y yo decía, bueno, eso tampoco quiere decir que el programa económico va a triunfar. Bueno, ahora hay una parte de los ciudadanos que empiezan a virar en relación a esa idea. Sobre todo, por ejemplo, con el tema dólar, ¿no? Donde los movimientos que ha habido en los tipos de cambio paralelo y financiero en los últimos 30 días han generado un cierto escepticismo respecto de si el dólar se va a mantener estable o no. Voy a irte a un tema que para mí no es importante. Pero para la calle sí, para mí no es relevante. Pero lo traslado. Bueno, la viajomanía del presidente. No. No debiera un poquito... ¿Sabés qué? Hay un chiste que ayer circulábamos con Salerno y está en redes sociales. El presidente visita a Argentina en el mes de julio. Digo, si vos me dijeras que viajás porque me traés inversiones todo el tiempo o porque te ves con los principales líderes mundiales en serio, en reuniones de dos horas, no en una foto, parece que yo siento, ahora sí me sumo yo a la pregunta, ¿alguna alejalía entre el presidente y la gestión de gobierno? A ver, ¿qué aparece? Yo te voy a decir qué aparece en términos generales en relación a la gestión y algunos temas puntuales y después me hago un comentario sobre el tema viajes en general. Primero, lo que aparece es en los temas más duros de economía e inseguridad, la imagen del presidente y la valoración de su gestión está casi empatada. Es decir, aquellos que tienen buena imagen del presidente en general tienen buena imagen de la gestión económica y de la gestión sobre el tema de seguridad. Cuando vos vas a temas de mayor sensibilidad social, por ejemplo, jubilados, combate a la pobreza, planes de alimentación, planes alimentarios y demás, ahí el gobierno se nota que incluso una parte importante de sus votantes tienen una mirada crítica sobre esa faz del gobierno. Es decir, se ve un gobierno al cual quizá le falta sintonía en relación a los problemas sociales. Por ejemplo, jubilados es 70-30, cuando la imagen del presidente es 50 puntos. Planes de asistencia a la pobreza es 60-40, y cuando digo 60 estoy hablando en términos negativos. Negativos. Cuando la imagen de la gestión es 52-53 puntos. Es decir, en los temas de sensibilidad social, el gobierno tiene un problema, tiene un déficit, en relación, no con los votantes de otro espacio, con los que tienen una mirada crítica, porque uno podría decir, claro, uno podría decir, bueno, los que te critican, te critican por todo. No, no, no. Estamos hablando de los propios votantes que tienen, distinguen y dicen, che, me gusta el gobierno, me gusta cómo combaten la inflación, me gusta la inseguridad, pero en lo social no está bien, en la educación no está bien, en los jubilados no está bien. Esta es una alarma, ¿no?, para el gobierno. Ahora, dejame que te diga, te hago un comentario general sobre el tema de viajes. Yo creo que la gente se banca cualquier estilo presidencial. Se puede bancar a Menem en la Ferrari, jugando al Vázquez, jugando al fútbol. Se puede bancar a Kirchner con un cuadernito todo el día persiguiendo a los funcionarios. Pero la economía no es así. La economía es todo. Por eso, si la economía anda bien, la gente dice, qué bueno que el presidente viaja porque esto genera mejoras de la economía. Si la economía anda bien, la gente va a empezar a decir, este tipo se la pasa viajando y no se ocupa de los problemas de la Argentina. Entonces, lo que define acá el signo del gobierno, en términos positivos o negativos, es el éxito del programa económico. Como en el mundo deportivo. Profesor Nejais. Exactamente. Un abrazo, como siempre. Hablaremos la semana que viene. Un abrazo, Fabián. Bien, me voy caminando hacia mi silla. En vivo me voy caminando. Como a mi telegram, viste, que se iba a hacer. Bueno, me iba caminando al... Nos vamos, mientras tanto, con Marcelo Padován. Y Marcelo, adelante. ¿Qué tal, Fabián? Estamos en Wilde en un caso que nos va a conmocionar. Porque los delincuentes ya prácticamente, Fabián, esto de hace rato, ¿no? Pero golpear a una señora de 84 años cuando va a sacar la basura. La señora sale de su casa. Estamos aquí en la calle Sola, en la zona de Wilde. Sale a sacar la basura. Mirá, Fabián, ¿cuántos pasos hay de que sale de la casa hasta el cesto de la basura? ¿Cuatro metros? ¿Cinco metros? Nada. Bueno, la señora sale, es interceptada por una pareja de delincuentes. Vemos en el video, allí estábamos chequeando con la producción. Es un varón y una mujer. Parece ser una mujer a la izquierda, ustedes van a ver, que pasa una chica. La arrastra, miren cómo la arrastra, ¿eh? La arrastra, Fabián, este delincuente. Le sacan, bueno, lo que pueden, ¿no? Se llevan lo que pueden. Allí vemos que la señora pide por su perrita también. De hecho, yo golpeé, no quiero molestar mucho. Pero, a ver, le voy a... El timbre no anda, nosotros le tocamos, pero no. Voy a intentar otra vez. A ver si está la señora y quiere hacer alguna declaración. Le voy a golpear la ventana. Ustedes van a escuchar una...